bienvenidos a una nueva edición de entre mujeres como lo están viendo allí en la pantalla hoy vamos a hablar de otro tema interesante sobre las experiencias que según los expertos tenemos que vivir todas las mujeres antes de los 35 y bueno no sé hay cosas que hay que vivir no hay que hay que cumplir antes de esa edad 45 35 40 50 yo creo que cada etapa tiene tiene su complejidad y también digamos sus virtudes te voy a decir algo de verdad que a mí este segmento y siempre lo compartido con ustedes me ha servido para tanto para expandir mi mente para adquirir nuevos conocimientos y dentro de eso yo recuerdo que hace un tiempo ya hace como unos cuantos meses estuvimos hablando un tema parecido a éste y ustedes dijeron tantas cosas que dije oye yo siento que no he vivido incluso genesis también lo comentaba siento que no hemos vivido la vida faltan tantas cosas por experimentar así que yo bueno yo quiero escuchar desde la mano a viajar a un destino exótico te lo tengo de fin exótico bueno a verlos más alejado un continente que existe se considera como chilena es de chile pero ellos se sienten más colinésicos y vi los muay en tamaño real ha sido los viajes más maravillosos por ejemplo o ir a machu pichu que es único al desierto de atacama a mí me gusta viajar canaima que es más exótico que canaima no conozco canaima tú tampoco has ido siempre o sea he tenido el plan así y no puedo al final atención mis amigas de de guacu maris no pueden llamar a la estrella guacu no yo creo que lo más así que yo por ejemplo tengo pensado a final de este año con mis amigas del mismo mundo hicimos un plan de pasar a año nuevo juntas y creo que no sé si todavía no hemos decidido creemos que a cancún en nombre de dios y es un viaje que bueno que nos queremos regalar mi viaje más exótico que podría ser lo más exótico donde yo viajado soroní no españa cuenta no en españa no es exótico no no pero puede ser exótico bueno yo conocí la saona dominicana y me pareció espectacular ahí grabaron parte de piratas del caribe ah mira cómo se llama isla que es la saona es un paraíso a mí me sorprendió el color del agua el paisaje o sea yo me sentía que era calentita en el agua divino el sótico nuestro país pero todavía nos queda chance para sí yo sí tengo un exótico bueno más que exótico fue lleno de todo me agarró el huracán katrina en estados unidos y mi papá y yo huyendo el huracán ay de nueva york terminamos en boston y el huracán y después me meten ese avión que estaba el huracán y el avión que más exótico que eso vale después murió muchísimas personas y se lo juro que cuando yo llegué es mi primera vez yendo a new york y yo estaba así como que era una emoción trancada así como una sonrisa pero yo veía la gente haciendo cola sin gasolina todo estaba cerrado la gente pijama en la calle y eso es lo bueno de venezuela aquí no entran los huracanes como dice la colita la colita y que se queda así bueno correr un maratón te lo tengo pero me quedé último y me monté la ambulancia así me tomé la foto y los de la ambulancia entonces bueno si lo corrí más que lo que correr lo camino bueno yo he caminado se cuenta yo no sé a mí eso no me llama mucho la atención a yo no mi esposa es ronner la esposa lo acompañé pero me fui con unas señoras hicimos como hicimos como unos cortes de camino unos atajos llegamos yo también yo en el 2015 recuerdo que hice mi primer y único maratón y ahí fue donde me di cuenta que trotaba rarísimo y también efectivamente de última pero logré cumplir mi objetivo que era lo primordial ok tener un hijo pero tengo un hijo perruno no lo tengo en un futuro nos verán que estamos en portadas al día con nuestros bebés por venezuela saludos a esa área que alguien quiere llegar antes de tiempo y bueno la tienen controlada allí así que besos amigas que dios las bendiga a ver qué otro conocer otros países y culturas sí claro siempre hemos viajado hemos conocido yo creo que cada vez que viajas como que te llenas de una energía tan distinta verdad a mí por lo menos me encanta conocer a gente de otros países y preguntarles como hay cómo se dice esto aquí y cuéntame esta comida y tal a mí me encanta eso no sea de mis cosas favoritas yo acabo de estar en bruselas nunca había ido me pareció espectacular bélgica estuve en bruselas brujas y gantes ok eran como les dicen como le dicen en inglés y me aprecio espectacular un poco caro pero muy bonito mira muy muy sí porque además es como tiene como dos tipos de cultura holandesa y también francesa entonces bien particular yo creo que una de las cosas que yo siempre voy a poner como arriba es que entre más conozco y tengo la posibilidad de viajar y conocer nuevas culturas más amo a mi gente por lo cariñoso por los hospitalarios que somos especiales y tal cual de hecho me consiguen los venezolanos allá y lo invité yo quiero aprovechar leer esto pero quiero comentar algo rapidito hacerte un tatuaje un piercing antes de los 35 yo me hice el tatuaje cuando tenía 16 años no se lo haga en esta edad mí no contiene sí claro que linda pero se ve bien bueno pero todavía nos queda chance ahora yo digo que antes de los 35 si después de los 35 cuando cuando más las personas empiezan a viajar por el mundo bueno no pero lo del piercing el tatuaje o sea no sé después de los 35 es como raro porque eso es como más de juventud pero lo puedes hacer cuanto quieras esto es lo más arriesgado que yo tengo este es el príncipe más arriesgado pero me costó que se me sanara porque tienes que cuidarlo y tal y eso como que me sé que yo por eso me lo hice antes no me puse ya no pero yo lo amo yo lo amo y ya es parte de mí y que ya está bien que aprender un vídeo ama te lo tengo pero yo estoy en inglés a que lo hable perfecto eso también génesis bueno ahí se hace el intento bueno hay por acá sí sí gracias a dios yo aprendí literalmente tenía como el básico pero antes de viajar el mismo mundo en ese año y yo me sentí tan feliz por llegar al mismo mundo y entender todo y poder hablar de verdad siento que aprender un idioma eso será o sea es muy importante o sea tiene que ser parte de nuestra cultura incluso en venezuela no la tenemos pero para mí era impresionante ver como esas otras amigas de otros países hablan tres cuatro idiomas y es algo normal aquí en venezuela no es como una agilidad incluso yo les explicaba que aquí no hablábamos diferentes idiomas pero si hablábamos con diferentes acentos y ellos me dijeron pero cómo es eso y yo bueno por ejemplo donde yo vivo hablan así pero si te vas para el sol ya la lengua guayú bueno eso también bueno eso soy una verdad no se los comenté pero el tema de los acentos y eso como que no pasa en todos lados y les llamó mucho la atención y